Pues así las cosas y protección civil, fíjese usted que llevó a cabo la demolición de una vivienda que representaba un serio peligro para la ciudadanía. Una gran cantidad de inmuebles representan un peligro para la ciudad de Veracruz. Edificios en su mayoría viejos y abandonados por sus propietarios. Las condiciones climatológicas acaban con ellos ante la falta de mantenimiento. Después de dos años de juicio, este jueves protección civil pudo desmantelar esta vivienda de madera. Habíamos tratado de localizar al propietario. No habíamos procedido como ahora, porque había gente viviendo ahí. Entonces tuvimos algún acercamiento con ellos, no se querían retirar. De hecho, nos indicaban que ni pagaban renta, ni eran los propietarios, pero que no se iban a mover. Sin embargo, como consecuencia del huracán Carr, del pasado 17 de septiembre, la mayoría de las tejas se vienen abajo. Desde la década de los 40 había sido construida. Tenía mucho tiempo sin ser habitada. Yo conozco estas casas de hace años, en el año de 1942. Que llegué aquí de Jalapa, ya estaban las casas. Estaban buenas, todavía bien, muy presentables. Y en base a nuestro reglamento municipal de protección civil, que su fundamento nos dice que hay que retirar todo lo que es de riesgo para la ciudadanía y apoyados con nuestra dirección jurídica. También se habló con los propietarios del viejo edificio de la Lotería Nacional, ubicado en pleno centro. Se acordó por lo pronto de morir los balcones que ya se están desprendiendo. En la cámara, Felipe Zamudio, Tonatiun Pola, Noticieros Televisa.